El mismo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ocurrió un hecho indignante. En el Cusco, una mujer fue desfigurada por su pareja, mientras que otra fue atropellada frente al hospital regional. Irónicamente, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, se registraron dos casos de agresión contra mujeres. En horas de la mañana, Yaneth Huiza, de 21 años de edad, sufrió la agresión del marido, Leandro Guamán, por lo que no le entregó su DNI. Este iracundo reaccionó echándole aceite caliente al rostro, creándole quemaduras de segundo grado, y es medicada en el Hospital Regional del Cusco. Pero alguien casi manda gravicho. Manda gravicho, es cierto. La misma hora, Virginia Quispe Quispe, de 60 años de edad, fue atropellada frente al hospital regional, en el carril de bajada, con el Station Wagon de placa de rodaje V10-371 de color blanco, quien también fue trasladada al hospital regional. Dentro de las estadísticas, las cifras que reflejan el Centro de Emergencia de la Mujer son bastante críticas. El representante de Míndez en Cusco, relató que de enero a octubre del 2010, se ha atendido 1.334 casos de violencia contra la mujer, de los cuales el 91% exclusivamente maltrato a la mujer, que se encuentra entre las edades de 15 a 25 años de edad. Esta es una marcha de sensibilización dirigida a nuestra sociedad, toda vez que el Cusco se encuentra en un segundo lugar a nivel nacional con casos e índice de casos de alta violencia.